Música Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfangus Theophilus Más conocido por todos como Wolfgang Amadeus Mozart Música Pero empecemos por el final de esta historia Es la madrugada del 5 de diciembre de 1791 Unas fiebres terribles han entrado en el cuerpo de Amadeus Desde el pasado 20 de noviembre está en cama Y está preocupado Los médicos han decidido adoptar pues la postura habitual en esos casos La sangría El cuerpo de Mozart está inflamado Muy, muy hinchado Todo tipo de rumores circulan por Viena Quizá el veneno ha hecho estragos en el cuerpo de Wolfgang Y muere sin terminar el requiem Después un discípulo suyo lo terminaría Dio quizá la indicación desde la cama Y cuando muere Está prácticamente arruinado Eso sí Con un cierto reconocimiento Por parte de la sociedad De la fría sociedad vienesa El 5 de diciembre de 1791 Wolfgang Amadeus Mozart Uno de los más grandes compositores que ha dado la humanidad Lanzó su última mirada al cielo Pero cómo vivió Mozart Los 35 años Que la vida le consintió Que la vida le dio Cómo se vivieron esos 35 años Debemos remontarnos por tanto Al 27 de enero de 1756 Lo cierto es que no era una familia de tradición musical Ni mucho menos El abuelo había sido albañil Pero se había casado con la viuda De un encuadernador Y aprendió el oficio Después se casó Con la hija de De un artesano Un artesano del tejido Y no le fue mal Consiguió dar estudios a Leopold Este estudió en los jesuitas Y la formación musical fue excelente Además de ser músico Leopold Eso es al menos lo que creemos También era un filósofo Se preguntaba acerca de la vida También se interesaba por la política Por tanto Cuando el Leopold Se casase Seguro que a sus hijos Les daría una formación musical excelente Y les intentaría inculcar Lo que él había aprendido En su amplio caminar por la vida Y así lo hizo Se casó con una joven preciosa Llamada Ana María Y como hemos dicho antes Tuvo siete Siete hijos Desgraciadamente Solo pudieron quedar dos Ana María Y Wolfgang Sepamos Qué pasó con ellos Se van a Viena Y allí Pasan unos años felices Con los dos niños Naner Así se llamaban a María Así la llamaban todos Y Wolfgang El padre Leopold Empezó a dar clases de clavicordio A Naner Bien Pues aquí tenemos al jovencito Wolfgang Con tres años Mirando estupefacto Cómo su padre Le da clases de clavicordio A su hermana Naner Y él Quizás también buscando ese amor Se mete en las clases Empieza a escuchar Rápidamente el padre se da cuenta Que ese niño Tiene algo especial Y el padre Excelente violinista Por otra parte Decide también Incluirlo en En sus clases familiares El niño Con tres años Empieza a destacar Y con cuatro Incluso llega a componer Aunque esas dos composiciones Un andante Y un alegro Tienen mucho de su padre No se puede considerar Que fueran las primeras composiciones De Wolfgang Amadeus Mozart Estamos en 1760 Y los niños prodigio Abundaban en aquella época Incluso se fomentaba Que apareciera el niño prodigio El padre Sabe perfectamente Que allí puede tener una joya Y que gracias a sus hijos Él puede subir De categoría social Cosa que hasta la fecha No había conseguido Viajan a Viena Como antes hemos dicho Y fijaos Hasta donde llega El grado de protección Que ejerció Leopold Su padre sobre el niño Que incluso en la pensión Donde habitan Los niños Que estaban en esa pensión Contraen una enfermedad Infecciosa Una enfermedad contagiosa Por otra parte El padre En un acto puro de egoísmo Se muda Se traslada Con el niño pequeño Y deja a la madre Y a Nanep En la pensión ¿Se puede comprender esto? El padre No es que tuviera Grandes aspiraciones Para su hijo Por lo menos Que fuera cortesano Eso sí Que entrara Al servicio Del arzobispo O al servicio De cualquier noble Que compusiera canciones Que compusiera música Para quien se lo pidiera Pero que tuviera Una vida tranquila Apacible Con un sueldo digno Un sueldo fijo Por otra parte Casi casi lo consigue Pero Hay que enseñar Hay que enseñar al niño Hay que darlo a conocer A la sociedad austriaca Y por tanto Leopold organiza Una gira Sí Se convierte en manager De los niños Y empiezan a visitar Zonas Empiezan a visitar Pueblos Empiezan a visitar Palacios Y los niños Porque hay que decir Que el concierto Lo daban los dos niños Los niños son el asombro De la sociedad austriaca Nanem Lo hace muy bien En el clavicordio Wolfgang No No le va a la zaga Sí señor Lo está haciendo Muy bien Francamente bien Incluso las dotes De Wolfgang Amadeus Mozart Empiezan a sorprender A todo el mundo Llegan a tapar El teclado Con un trapito Para ver Para probar las cualidades Le hacen preguntas Preguntas complicadísimas Que él resuelve Es un niño prodigio Eso Eso está muy claro Por tanto Austria Se hace muy pequeña Para la familia Mozart Y Leopold Decide Abrir fronteras Y empieza a visitar Otros países Otros territorios Y así Bohemia Prusia Baviera Francia Inglaterra Palatinado Italia Casi toda Europa Es recorrida por los Mozart Eso sí Con pocos Con escasos beneficios Económicos Porque los viajes Eran muy caros La ropa El mantenimiento La comida Pero bueno Por lo menos El viaje de promoción Ha servido para algo Toda Europa Está hablando ya Del joven talento Que Mozart Mostraba Desde bien jovencito Wolfgang Amadeus Mozart Dio muestras Dio muestras De su estado Ciertamente delicado De salud Contrajo fiebres reumáticas Posiblemente las mismas fiebres Que le produjeron la muerte 30 años más tarde Contrajo fiebres reumáticas Tuvo muchos problemas Tuvo que estar varios meses Varias semanas en cama A lo largo de toda su vida Porque Era muy precario El estado de salud Tened en cuenta Que los viajes eran constantes No eran tan cómodos Como ahora El traslado de una ciudad A otra Podía durar Dos Tres Cuatro Una semana Era increíble El trajín Que Leopold Daba a sus hijos Y eso sí La disciplina Era férrea Sometía Al joven Wolfgang Lo sometía A una dura disciplina Siempre tocando Siempre ensayando Siempre componiendo Nanem Quizás se libró Un poquito de este asunto Pero desde luego Los Mozart Recorrieron Casi todas las cortes europeas En Austria La emperatriz María Teresa Con sus hijos María Antonieta Que posteriormente Era reina de Francia Reina decapitada También Leopoldo Sería después Leopoldo II Y José José II Ahí es nada Le conocieron Y le quisieron Cuentan Las viejas crónicas Que Mozart Se subió A las rodillas De María Teresa Pidiendo Necesitando Sus caricias María Teresa Le besó Y después Le mandó Un vestido Un precioso Vestido De terciopelo Hay que decir Que Mozart Aunque no tenía dinero Sí que vistió Muy bien Desde jovencito Los nobles Le procuraban Trajes de auténtico Lujo Hay que comentar Que el padre Sabía muy bien Aprovechar la edad De sus hijos Y siempre que iba A algún sitio Quitaba algún añito Si Wolfgang Tenía seis Pues quizás Tenía cinco Si tenía siete Seis Si era nueve Pues ya lo dejaba en siete Lo interesante Es que el niño Fuera muy joven Cuanto más joven Mejor En su primer viaje a París Conoce a Luis XV Nada más y nada menos Pero hay una anécdota Muy curiosa Que podemos comentar La reina Besa Acaricia a Wolfgang Wolfgang Siempre iba diciendo ¿Me quieres? Quiereme Acaríciame Mímame Necesitaba mucho cariño Estaba falto De efecto quizás Aunque sus padres Le cuidaban bien Pero buscaba ternura Y la reina francesa Se la dio Le acarició Le besó Jugueteó con él Y llegó una señora Seguro que todos conocéis A Madame Pompadour ¿Verdad que sí? Cortesana Dicen que amante del rey Madame Pompadour Era alta Aunque en ese momento Era ya algo gruesa Sí que Más o menos dejaba ver Que el pasado De Madame Pompadour Había sido glorioso Bastante glorioso Madame Pompadour Estaba allí Y no soportaba al niño No le gustó Mozart No le gustó Mozart Se la quedó mirando Y dijo ¿Cómo es que esta señora No me acaricia? No me mima No me quiere La reina sí puede hacerlo Y ella no? No Hubo un rey Al que algunos llamaron loco Incluso el cine ha llamado loco Los médicos de la época también Habéis visto seguro la película La locura del rey Jorge III Bien pues este rey Era el rey que estaba en Inglaterra En el Reino Unido En aquellos momentos En 1764 Los Mozart visitan el Reino Unido Y Jorge III Queda embelesado Por la habilidad Del jovencito Mozart Y le saluda Eso Le gustó a Mozart Ya tenía ciertos aires de grandeza ¿Verdad? La gira por Europa Se puede catalogar de triunfal Triunfar Por fin vuelven a su lugar de origen A Salzburgo Porque allí nació Y allí vivió muchos años Mozart Y en Salzburgo A los 14 años Consigue un puesto Un puesto de concertino No está nada mal Aunque no tiene sueldo Pero por lo menos puede ir aprendiendo Y ya goza de la consideración del respetable El primer sueldo oficial de Mozart Llega a los 16 años de edad Aunque muchos desconfiaban Del talento de Mozart Cuentan que incluso hubo algún arzobispo Que le encerró en una habitación Encerrado bajo llave Para ver si era verdad Que era tan buen compositor Mozart demostró que era eso Y mucho más Es cierto Antes os hemos hablado De los hijos De la emperatriz de Austria María Teresa Una emperatriz que murió Que murió por cierto En el año 1780 Leopoldo Que a la poste sería Leopoldo II Heredando el trono Que dejó su fallecido hermano José II Sin duda Leopoldo tuvo que heredar Una situación muy ruinosa Pero Leopoldo II Cuando estaba en Italia Quiso contratar a Wolfgang Amadeus Mozart Le mandó una carta a su madre Diciendo que aquel jovencito Que habían visto en la corte austriaca Hace algunos años Bien podía ser músico de su corte La emperatriz María Teresa Que tanto cariño Tantos besos Tantos abrazos Tantos trajes Había regalado a Mozart Le dijo a su hijo Leopoldo II Allá tú Si quieres contratar A un inútil Al terreno religioso Hay que decir que Wolfgang Amadeus Mozart Fue un ferviente católico Aunque en 1784 A la edad de 28 años Se afilió a la francasonería Fue mason Por convicción Liberal Enemigo de los fundamentalismos religiosos Aunque eso no le hizo renegar De su fe católica Y dedicó mucho tiempo A la música sacra Bueno pues Algunos divertimentos Algunas piezas realmente magistrales Él se divertía muchísimo componiendo En cuanto a cámara Pues aquí tenemos tríos Tenemos 24 composiciones para cuartetos También quintetos Por supuesto música Para clarinete Trompa Y la flauta No le ha dado mal la vida A Wolfgang Amadeus Mozart En Salzburgo Pero muere el arzobispo Segismundo Y llega El tristemente famoso Coloredo O Collorredo O como queráis Que fue el primero Que le dio un sueldo Por cierto Pero las cosas no iban bien No iban bien Porque hubo muchos enfrentamientos Al final Disputas El honor de Wolfgang Amadeus Mozart Estaba por medio Y en contra de la opinión de su padre Esto fue lo primero que enemistó a Mozart Con su padre Pues decide abandonar Salzburgo Decide irse a Viena A la Gran Viena A disfrutar A triunfar A llegar a lo más alto Leopold su padre Se muestra muy triste Piensa que su hijo Está perdiendo una gran oportunidad Pero lo cierto es que Wolfgang No soportaba No quería ver ni en pintura Al arzobispo Coloredo Era un mal tipo Por cierto El padre estaba muy confiado Con Coloredo Con arzobispo Coloredo Pensando que Que iba a conseguir Por fin su sueño ansiado Y es nada más y menos Que ser maestro de capilla Coloredo nunca le dio ese honor Y Leopold Murió sin conseguir ese sueño Wolfgang Amadeus Mozart Siempre recriminó a su padre Que fuera tan servil Tan pelota del poder Por un sueldo fijo Quizá Perdió lo mejor de su vida Pero hablemos de Wolfgang Amadeus Mozart Y el amor Estamos En 1777 En un viaje a Menem Con su madre Conoce a Loisia Su primer amor Su primer gran amor A Loisia Weber Apuntad bien este apellido Porque Será una constante En la vida de Mozart A Loisia Weber Su amor secreto Su amor apasionado Siempre quiso a Loisia Hasta Que conoció a Costanz La hermana de Loisia Por cierto Un año más tarde En un viaje a París Con su madre Un viaje al que Al que a Leopold Le hubiese gustado ir Pero no pudo ser Porque el arzobispo Coloredo no le dio permiso Wolfgang Amadeus Mozart Va a París Con su madre Y el 3 de julio De 1778 Muere la madre de Mozart Fue todo un palo Para él Lo de A Loisia No puede ser Porque la madre de A Loisia Que había quedado viuda Necesitaba colocar bien A las niñas Y Mozart Por aquel entonces No era un excelente partido Si en cambio Un jovencito actor Actor y cantante Que andaba por allí Por Viena Si que sería un buen partido Para A Loisia Por tanto pactan Y negocian el casorio Y se casan efectivamente Mozart está abatido Aunque después Esta pareja Loisia y el cantante Serían buenos amigos Excelentes amigos de Mozart Se llevarían muy bien Incluso creo que el cantante Fue uno de los que mejor Comprendió a Mozart en su tiempo 1781 Mozart está en Viena Y vive en una casa La casa de los Weber Precisamente Allí está Mamá Weber Con sus cuatro hijas Y Mozart está allí Y los rumores Por la ciudad Y todo el mundo diciendo ¿Qué hará este Mozart allí metido Con las cuatro hijas? ¡Oh pecado! Seguro, seguro Que alguna perderá la honra Mozart se ve fijado en Constance Quería a Constance Cuando manda una carta A su padre Explicándole su amor Por Constance Dice No es muy guapa Pero tampoco es fea Austera Ahorrativa Sabe hacer todo Lo que tiene que hacer una mujer Seguro que será buena madre La chica yo creo que le corresponde Aunque coquetea Luego ya veremos Que Constance Pues en fin Sí Quería mucho a Mozart Pero también quería Quería a otros Eso ya lo veremos luego En Baden En el balneario de Baden Donde coqueteó Con el que sería después Su segundo marido Qué cosas En vida de Mozart todavía Lo cierto es que los rumores corren Y estas chicas Estaban bajo la tutela De un señor Un señor muy importante Muy destacado En la sociedad vienesa Se comenta Que los amores de Mozart De Wolfgang Y Constance Llegaron a mayores Por tanto Le hicieron firmar Un documento a Wolfgang Por el que Si no se casaba Con Constance En los próximos Tres años Este Debería pasarle Una pensión vitalicia De 300 florines Y Wolfgang Va y firma El documento Tal era su amor Por Constance Constance En un arrebato También de amor Rompe el documento Delante de Mozart Diciendo Si no te quieres casar Conmigo No te cases Este documento No te liga No te obliga A estar unido a mí La madre lloraba No sé si por el amor O porque había roto El documento Wolfgang Amadeus Mozart Decide triunfar Pero claro De momento No le contratan Y si le contratan Le contratan por poco Hay que contar Que mientras que estuvo Wolfgang Amadeus Mozart En Viena Se estuvo cambiando Constantemente De piso Algunas veces Más lujosos Otras menos Pero estuvo Constantemente Cambiándose de vivienda Y constantemente Acudiendo a los prestamistas Porque no había manera Los gastos Eran incesantes Hay que decir Que a Amadeus Mozart Le gustaba Gastar Le gustaba vivir bien Vivía al día Si cogía 300 florines 300 florines Que se pulía Pero rápidamente Bueno Tampoco es que ganara mucho Tuvo que dar clase Eso sí Cogió alumnas De la nobleza Y cobraba muy caro Cobraba 6 ducados Por una serie De 6 clases Y eso era mucho Debe ser uno De los profesores Mejor pagados De la zona Lo cierto Es que no tenía Muchos alumnos Muchos no Sobre todo Porque en época De verano Los nobles De Viena Se iban a sus casas De campo Entonces claro Sí Podía dar clases En invierno Pero No era precisamente Muy hormiguita Más que evolucionó Musicalmente hablando Aunque Mozart Siempre hay que decir Que inventó Creó un lenguaje propio Un lenguaje musical propio Sí que Se dejó influenciar Por los grandes Bach Y gente Tenso Pero el 82 No lo va a ser menos Porque llega El rato del serrayo La gran obra Bueno Por lo menos La más conocida La más interpretada La que La que se llevó Con más frecuencia A los teatros En vida de Mozart El rato del serrayo Una obra alucinante Y en el 82 Consigue el éxito Aunque no consigue Mucho dinero Porque Debéis saber Que en aquellos tiempos Eso del copyright Eso de los derechos de autor No existía Simplemente te pagaban La obra Y ya está Podías cobrar 400 y pico florines Quizá más Pero no No tenía luego Una repercusión clara En cambio Si te llamaban Para estrenar la obra En otra ciudad Como por ejemplo Era Praga Que era un hervidero cultural En aquella época Pues sí Te voy a dar 100 ducaditos O alguna cosita de estas Pero nada más No se ganaba mucho Los músicos Debían ir a sueldo De los nobles Porque si no Mal lo llevaban El caso es que En 1782 Se consigue triunfar Con esa obra El rato del serrayo Una obra inmemorial Y la madre de la Weber Y la madre de Constance Vuelve al ataque Quiere obligar A Wolfgang Amadeus Mozart A casarse Y dice Bueno Ya está bien Wolfgang decide casarse Efectivamente Y en agosto de ese año Se casa la pareja feliz Se van a vivir Ir a un modesto piso Un modesto apartamento Y allí viven al día Ella era muy joven Y eso del ahorro No lo habían aprendido Ninguno de los dos Por tanto Son felices Las risas Los cuentos dicen Que a Mozart Le encantaba Escuchar a Constance Como le contaba El cuento de Aladín Aladino Y la lámpara maravillosa O Cenicienta La forma de hablar La forma de narrar Que tenía Constance Encantaba Embelesaba A Mozart Cuando este estaba Deprimido O triste Llamaba a Constance Para que le contara Esos cuentos Y los dos reían Se pasaban Toda la noche Riendo Y contando cuentos Una pareja Se puede decir feliz En 1784 También hay cosas importantes Para Wolfram Amadeus Mozart Con 28 años Entra en la farmasonería Importante para él Muy importante para él Muy convencido Y además Nace Carl Thomas Su primer hijo Mejor dicho El primero Que logró vivir La pareja tuvo seis Tuvo seis hijos De los cuales Solo dos Pudieron Crecer Sobrevivir La mortandad Como he dicho antes Era terrible En la sociedad austriaca Y en toda Europa en general Las enfermedades eran constantes Hay que decir Por ejemplo Un ejemplo curioso Wolfram Amadeus Mozart Estuvo ciego nueve días Cuando era jovencito Contrajo la viruela Y todos pensaban Que su rostro Agradable Por otra parte No era muy alto Pero sí que era Era guapo Era guapo Y una apariencia muy agradable Además él vestía muy bien Pues cuando era pequeñito Contrajo la viruela Y estuvo ciego Nueve días Un doctor Un buen doctor Consiguió curarle Y recobrar la vista Pero como he dicho La enfermedad era una constante Morían muchos niños La tasa de mortalidad infantil Era altísima Por tanto No era de extrañar Que las familias tuvieran Diez o doce hijos Y solo vivieran dos Tres En el caso de los Mozart Fueron seis Y vivieron dos Necesitamos un profesor Para la sobrina Del emperador José II Para la princesa Elizabeth Mozart Quiere ese puesto Quiere ese cargo Por fin Por fin un sueldo fijo Pero se interpone La figura de Antonio Salieri Amigos Aparece Salieri Tenía que aparecer El odio El amor-odio Que sentían estos dos Que barbaridad Ha dado para alguna película incluso Salieri se hace con el puesto Mira con desprecio a Mozart Le mira con sumo desprecio Aunque También hay mucha leyenda En este asunto Porque Revisando libros Revisando las viejas crónicas Descubrimos El 13 de octubre De 1791 Es decir Prácticamente Un mes y medio Antes de la muerte de Mozart Que Mozart Llama a Salieri Para pedirle opinión Sobre la flauta mágica Y Salieri Lo único que puede decir Es bellísimo Bravo Bravo Bellísimo Le valora la obra Le anima a continuar Por tanto Si Amor-odio Pero hasta que punto Cuando Corren los rumores Sobre El posible Envenenamiento De Mozart Todos apuntan Con el dedo a Salieri También También debes saber Que Antonio Salieri Acabó sus días En un manicomio Sus últimos años Estuvo en un manicomio Y allí es cierto Que confesó Haber envenenado a Mozart Pero también es cierto Que después Inmediatamente después Se retractó De lo que había dicho Nunca sabremos El porqué Y la causa De la muerte de Mozart Hemos hablado antes De las influencias Que estaba recibiendo Mozart Muy pocas Es cierto Quizás Su único maestro Fue su padre Sin duda alguna Leopold Su padre Fue su mentor Su maestro Su consejero Incluso en los tiempos Que se llevaban mal Mozart seguía escribiendo A su padre Y pidiéndole consejo Pero Josef Hein Fue sin duda alguna Uno de los grandes Influenciadores De Mozart A Mozart Le impresionaba La manera de componer Que tenía Josef Hein Bueno A Mozart Y a todos nosotros Disfrutaba Y le dedicó Una serie de cuartetos Josef Hein Se mostraba muy orgulloso Hay una historia Muy curiosa Sobre Goethe Sobre el creador De Fausto Werther Por ejemplo Joven Werther Bien pues Goethe llegó a decir Goethe tenía una diferencia De edad con Mozart De 7 años El primer encuentro Entre estos dos Fijaos que dos Goethe y Mozart Fue cuando Mozart Tenía 7 años Y Goethe tenía 14 Bien pues Cuando era viejo Goethe Llegó a decir Que el único El único capaz De poner música A su Fausto Hubiese sido Mozart Que todo lo que se pusiera Después Poco importaba Pero que lástima Que Mozart No le hubiese puesto música A su Fausto Eso lo dijo Goethe Lo de las bodas de Figaro Es de Da Ponte Nada más y nada menos Salieri No quería que se estrenara La boda de Figaro Salieri Era un poco odioso La verdad Rosenberg por ejemplo También insistió En que no se estrenaran Como antes hemos comentado Esta ópera Lo que nos plantea Es que los servidores Los siervos Pueden ser Más inteligentes Más lúcidos Más pícaros Que sus señores Que siempre van exigiendo El derecho Pero nada Parece que no hay otra cosa Los nobles Se molestaron muchísimo Con estas obras Antes hemos hablado de Heine Bien Pues a Heine Le llamaron Para que Cogiera una de sus viejas óperas Y la estrenara en Viena Y Heine se ofendió Dijo Después De las óperas de Mozart Me llamáis Para que recupere Una vieja ópera mía Llamadme Para que estrene una Heine siempre admiró Siempre adoró La figura de Mozart Siempre pensó Que era uno de los máximos creadores Que había dado la humanidad En aquellos tiempos Y Heine ya lo pensaba Estando vivo Mozart Fue uno de los que Más reconoció la labor El trabajo de Mozart No quiso No quiso recuperar Una de sus viejas óperas Pensaba que no estaban A la altura De las que ya estaba haciendo Mozart Él quería estrenar Él quería componer Pero a la altura de Mozart Un respeto tremendo El que sentía Heine por Mozart Y quiere Pues Iniciar una pequeña aventura Él Le dice a los suyos A la gente que había colaborado Con él En la creación De las bodas de Fígaro ¿Os animáis? ¿Os venís conmigo por Europa De gira? Todos le dicen que sí Y él Tiene un pequeño remordimiento Cuando está a punto De organizar el viaje Piensa en Constance En su Constance Y en sus niños Sus dos niños Y sabe que Raymond El primero había muerto Quizás por Una falta Una pequeña falta De cuidados Decide hablar con su padre Y le propone Que cuide de los niños Igual que estaba haciendo Con Con el hijo de su hermana De Nanem ¿Sí? El padre Tiene aquí un mal gesto Y le dice que no Cuidará de sus hijos Que se busque la vida Mozart Muy apenado Suspende el viaje Ante todo Quería cuidar de su familia Quería sacarla adelante No quería más remordimientos De conciencia El 28 de mayo De 1787 Wolfgang Amadeus Mozart Tiene 31 años Cuando muere su padre Leopold A la llegada de un viaje Le comunican Que su padre Está gravísimamente enfermo La muerte Es impactante Para Wolfgang Porque a pesar De las diferencias Le quería con locura Aunque hay aquí Un gesto extraño Muy extraño Pocos días después Pocas semanas después Wolfgang Amadeus Mozart Compone una obra Tremendamente alegre Y sugestiva Es como si Wolfgang Amadeus Mozart Se hubiese liberado de algo Estaba contento Por no decir el más grande músico Que ha dado la humanidad Wolfgang Amadeus Mozart Que ha dado la humanidad 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 Si Wolfgang Amadeus Mozart